Hola a todos, vamos, hace dos días que no entro, a ver si ha pasado 10.000 años desde que no juego y también tendría que jugar a The Witcher y demás cosas, en los seres al mismo tiempo es un poco difícil Vale, vale, esto no me sirve para nada, bueno, tengo aquí bastante comida, o voy a coger, si voy a coger roca para hacer picos Vale, con eso es fatal Y un poco de hierro, quizá, o un poco de hierro, bueno, ¿qué tal estáis? No cosa sea nada, sentíamos que seguir buscando cosas Como para... Dios mío, justo me va a dar Ay, Dios mío, es que ya lo he gastado todo Yo creo que va a faltar muchas más cosas, eh Antes a dormir, y vamos a buscar, eh, dónde encontrar lava, facer obsidiana, encender, bla 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 ¡Cinco! Pedernal, claro Y con un chisme de hierro, pues tendré más que suficiente para hacer un mechero Ya Ya se lo dejo ahí Ahora Creo que igualmente por donde habíamos salido, era por allí No sé si se va o no Vale, ¿por dónde hemos salido? Una puta idea, eh No me acuerdo, eh Sé que habíamos salido por... Cerca de por allí Por allí, quizá No sé si se queman los creepers Yo creía que sí Recordad que por allí está nuestra casa, eh Bien Creo que habíamos salido... Por allí Explota, explota Es igual Coño, la madre ¿De dónde me dispara, coño? No ¿Dónde está? ¿Por dónde hemos salido, tío? O sea, ¿por dónde he salido? Tiene que estar por aquí Si cuento salir... Bueno, da igual Bueno, más para allí Mía, no lo sé A lo mejor tengo que hacer uno Bueno, pues vale No es mal que las arañas no atacan cuantos por la mañana No tengo ni idea, eh Ni idea Ni puta idea Voy a hacer una pala Voy a hacer una pala Es que... Tía que eso... Ahora lo vamos a colar Ni idea de dónde están Escucho lava Escucho lava Escucho lava, eh Escucho lava, eh Sí, pero no sé dónde Vale, igual Venga, vamos a... Coger y vamos... A hacer... En casa... ¿Dónde está la casa? Tendría que estar por aquí No No, me he perdido No, ya sé dónde estoy Coño de la madre Y de su... Mierda Coño, pero ¿Desde dónde me da? Coño Si es que Me da incluso Estando corriendo No vamos A ver Estoy pensando Este... Este... Está más Más asustado Por eso es que hay mucho árbol por aquí, eh Sí, pero... Es que... No lo sé No me da... Escucho a una bruja En serio Quiero que encuentre de todo menos Es que se escucha una bruja, eh ¿Que oigo de todo menos? ¿O que tengo que oír? Mira ahí es Pero bueno ¿Qué tienes que oír? Bueno Ya empezamos con la locura, tío A ver Sí, es que escucho a una bruja, eh Escucho a una bruja Mucho A ver Tengo más cosas en... En las manos Escucho muchos esqueletos Escucho de todos Que... Madre mía De la mierda De mierda De mierda De mierda De mierda De mierda Ahora Vamos a intentar entrar en el puto nether Y a tomar por culo Ahora Así del... Del tirón No, no hay que pensarlo No hay que pensarlo Hay que actuar Ya buscaremos Y viajaremos Y viajaremos Para poder ¿Por qué se pica tan lento Con el pico de piedra? ¿Se hacía que era más rápido? Se le pone más rápido Que otros Pero... Bueno No tengo tantos... No tengo tantas antochas Como pensaba Bueno Cuando encuentre Carbón Pues me hago más antotchas Que total Tengo madera ¡Ew! Que me sobre Mucha cosa Mucha cosa me sobra Hablando de los reyes Esa tan A ver Que me sobra Esto Esto Por si acaso Nunca se sabe Vamos a ir abajo Hacer ya la mina Que poco va a servir Porque a lo mejor Voy a morir igualmente Con mucho cuidado ¿Por qué? Tengo Ay Dios Esas botellas Esas de agua De mierda Me estorban mucho Vale A ver Que mierda de ruleta Es que No funciona la ruleta No va la ruleta Porque en el ordenador Puedes mover la ruleta Pero no Es que Tengo que Pulsar los números Vale A ver Con tranquilidad Te lo tiraría Todo Escucho unos zombies Y no sé Si se tratan de buenos O de malos Es broma Todos son malos De buenos Formas inteligentes Les escucho más Por allí A ver Que se nos cuece Por aquí Que están abajo A ver ¿Dónde está el 9? Ahí está Tengo que acordar Que números Para cual Vale Tengo muchas cosas Me sobran mucho Oh oh Vale Ya sé dónde está Esto es un chisme De De arañas Coño ¿Cómo me explico? Es que a veces A ver Voy a hacer un chisme Para abajo Ya ve Cuidado Los zombies Son muchos Hay muchos zombies Ahí está Bien Con mucho cuidado Que esos zombies Matan mucho A ver Vale Vale ¿Por qué no va a veces Los controles A veces A veces Que veo cosas Necesito encontrar lava No chismas De arañas Ni de mierdas Así ¿Pero que no va a veces Ahí estamos Muchos como cosas Allá venga Y ahí hay lava Oh, yeah Hierro Bueno A ver Con goya Vale A ver Que ni siquiera C A ver Como hecha ¿Por qué lo he tirado? Es que está muy cerca La Q de la W No es mal que he tirado El este y no la espada Si no la coge Tarda mucho Bueno Que igual A ver Me da igual Las raíles De mierda Que no sirven Para nada Que no sirven ahora yo tengo uno de obsidiana al menos venga a ver no sé qué tirar eso no me sirve eso no sé 60 toma por culo no me sirve no me sirve abajo bueno no 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 A ver Cuando trae tranquilidad La cosa es que Se encontró esa parte De lava Un poco pesados Los chismes de arañas No por nada Pero es que ya Cansan A ver Vamos a seguirnos por aquí Esto lo voy a tapar No sé, de alguna manera Venga, coño Ahora ¿Dónde estaba la chisma? Total, está por gastarse Así que Este día Seguramente Estamos Muy altos Todavía Estamos súper altos Todavía Sí, pero igual A un coño de la madre Esto me quito Porque me salva El maldito techo de mierda A ver El F3 Lo voy a quitar Con cuidado Tío, aquí cualquier cosa Puede matarnos Tío Y eso es lo que Todo el mundo Asusta Aquí no hay nada Vale Solo Bueno, pues Lo voy a Yo creo que lo voy a tapar A ver Esto aquí Y esto aquí Esto aquí Y Es que Sí, es que si no Me va a dañar Así La posibilidad De que Me maten por aquí Es muy imposible Y Y Esto lo voy a quitar Si Sí Yo hay algo Tío No tengo ganas De mirar Tío Me voy a tapar Esto de aquí Y a tomar por culo Cuando digo yo Y punto A veces Buscar Si me da falta Tío Me voy a romper Ahí está Ahora No puedes pasar por ahí Yo creo que ahí Habrá lava encima A ver Esto lo quito Esto lo quito Si hay luces Porque Hay algo Y no sé si buscarlo Ahí Buscarlo en otro sitio No sirve para nada La chisma esta La arena Con mucho Be careful Vale A ver Plan ¿Tenemos algún plan? No Vale Esto Aquí A ver El agua estorba Mucho Ahí está Ahí está Bueno, no va para tanto. Bueno, cuidado, eh. Que a lo mejor había algo debajo. ¿Por aquí no? Sí. No me gusta. Es que la oscuridad ha mucho tembleque. Ah, está ahí. Pero bueno, mira. Ahora ya estamos. A ver, vamos abajo, más abajo, más abajo. A ver, voy y me encuentro con otro chisme de esto. De arañas. Un día investigaremos el chisme de arañas, o sea, la guarida de las arañas, voy a llamarlo. Pero bueno. A ver, listo, luz. Ah, coño. Es que estoy dando el 3. Es que tendría que haber, es que no sé por qué se ha roto, se rompió en su día hace años, no hace años tanto, sino hace meses. No, no sé si tanto. Sí, meses, quizá voy a decir. Pese a de... No, no, no. No va la ruleta. No es que no va, no va. Madre mía. Hablando de oro. ¿Eso? Ah, vale, hay más. Vale. ¿Dónde está ahí? ¿La vende todavía, tío? Joder, me quedo en su vida. No, esto no hay 2. Y esto no hay 3. Ay, coño. Vale. 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 A ver. A ver. A lo mejor se crea aquí bichos. Coño, voy a poner una antorcha chato, porque ahí si no se van a crear bichos. ¿Por qué a veces se laguea, tío? Oro Eso está bien Está bien, muy bien Ojalá, ya empezamos con los sonidos extraños de Minecraft Ahí estamos Y ahora, se me olvida que tengo que coger el Aquí está Habría que estar O sea, ya no sé ni cuánto se ha bajado He estado en el 20 Salen en el 16 Abrox Uff Voy a coger el de hierro Y ya está mal por culo Bueno, menos hierro tengo Igual Es que no sé por qué el oro solo se puede coger con hierro Algo que no tiene mucho sentido Porque los dos son metales Estoy en la 9 Esto será 10 Esto será 11 Ah, mira ¿Dónde está la 11? Yo se le pongo eso, eh No me miréis raro Yo miro siempre en la 10 A ver A ver, cuidado Bueno, puedo moñearlo la 9 Esto es gracioso A ver, ¿qué puedo quitarme que no me sirva para absolutamente nada? La lana La lana La lana Ahora Bueno Lo ha cogido, ¿no? Es decir, porque si no coge Me pego un tiro Vale Esto, mira Y aquí Este Tengo que igualmente conseguir Lava Un chisme de lava ¿Veis por qué sirve la distancia de seguridad? ¿Dónde está el...? El coño De a Bernarda No tengo el este El pala Mías Es que está aquí, tío Es que no veo Bueno Bueno, ya empezamos Ya empezamos ¿Qué no es? Piso a las 5 Piso a las 5 Piso a las 5 De la tarde ¿Quién está despierto a estas horas? ¿Vale? Solamente mi madre Y solamente va a venir Y va a tener que ir Y me va a interrumpir O va a creer que voy a estar hablando solo Siempre Que estoy grabando Me interrumpen Siempre ¿Cómo? No lo sé Es como que saben Que estoy grabando Justo Ahí estamos Hay más ¿Hay más picos? Sí Vale Mientras no Rompa de diamante Porque, bueno El hierro un poco me da igual Últimamente Tengo mucho hierro ¿Dónde está la lava? Me he tenido Encontrar lava Bueno, pues nada Vamos a seguir así Hasta encontrar lava ¿Por qué suena Como una especie de helicóptero? Bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Se identificará Minecraft Como un helicóptero? No sé ¿Tendría? Tendría Mira, no estoy haciendo nada Con la W Es el lag Es el lag ¿En vez? Mira Madre mía ¿Ya cuándo hubo? Pues tenía que Haber O tendría que grabar Lo del 5G Y todas esas tonterías Y Y desagreditarlo Pero Tengo que hacer el guión Tengo que hacer el guión Y Me voy a muchas veces Vacantía Estoy a poder hacerlo Sin guiones Pues no Se va a romper El S Sí No, vamos a hacer Que se rompa Y ya está Perfecto Vamos a seguir Por aquí Algo que sobre mucho No Madre mía Se está haciendo todo esto Y no he encontrado Nada Cero, eh ¿Se puede dormir? Ah, pues sí Es por de noche Y he acertado la hora El alana está aquí Bueno Venga Vamos a seguir Así hasta que me canse O hasta que se rompa El pico de hierro Después que le quede mucho Ahí va Venga Venga A ver Con mucho cuidado Mira a mí Que está arriba Voy a hacer Algo Que también Hacíamos En Cuando estábamos Buscando diamantes En plan Que hacíamos Unos pedicil De agujerillos Que cada Aquí Lejano Lo llamamos Así Y está Viendo Este Y este Que ahora Necesito Pues un espacio Unos pocos ¿Ves? Aquí veo ¿Ves? Y ya está Un Dos Un Dos Dos Y este Venga Y así Con todos Venga Y este también Vale Un Dos Vale Un Dos Un Dos Vale Y así hasta que se rompa El hierro Total Para lo que le queda Un Dos No veo nada Y aquí Tampoco voy a ver nada No Un Dos Y aquí Tampoco veo nada Si escucho Una puerta Un Dos Y se romperán En el siguiente Y A tomar Por Culo No Si Se rompió Y yo no me queda más Venga Vámonos Venga Así Ahí te queda Requetes ahora Y bueno Ya hemos cogido Diamantes Así que Bien Ahí Ahí Están los árboles Bien 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 Ahora Bueno A ver Necesito más Bueno Esto No hay Esto No hay Aquí Esto Aquí Esto Algo que no me sirva Esto no me sirve Mucho Esto Tampoco Esto Esto es de allí Los carbones Catorce Necesito cocinar Estos dos Total Venga Pues nada Coño Que esto No es de aquí Voy a poder hacer un ahumador No sé ni como cojones se hacía Vamos a hacer un ahumador Está escribiendo un amigo Mientras se va cargando eso Madre mía Mi amigo A veces Es un poco No lo estáis Viendo Pero Nada Nada No vais a ver Absolutamente nada Porque lo tengo en Vamos a hacer Y aún esto Ahumador Minecraft ¿Qué más se hacía? No acuerdo Y un horno Vale Esto un horno Y madera Madera Y madera Madera Un horno Y Aquí va Ahí estamos Ahí está Ay Dios mío Ahora Vamos a coger esto Y a tomar por culo Vale Va a calentar El hierro Y el oro Vale Va a comer Romolacha Pues bueno A ver Tenía Verás que Tenía Esto Tierra Tierra Joder Tierra 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 Tengo tierra Sí Vamos a alargar un poco Vale 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 Vaya 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 A ver A ver Gracias. No estoy diciendo nada porque estoy concentrado, eh. Pues hoy voy a hacer el vídeo de los 5G y demás. Es que no se me ocurre qué poner aparte de lo obvio. Algo que no haya dicho los demás. Ya han dicho todo lo que tenían que decir la gente. No voy a aportar absolutamente yo nada. Eso es lo que pasa muchas veces. Esto debería quitarlo así. Alimenta más este trigo que la remolacha. Si la remolacha no me gusta. No le inventa nada, eh. Si tengo que plantar, o sea, si tengo que elegir entre remolacha y trigo, pues a ver. El trigo alimenta muchísimo más. La remolacha ni siquiera sé por aquí está. Cuando encuentre patatas, madre mía. No se hace de noche siempre, eh. No se hace de noche. Ay. Ay. A ver. Ala. Vamos a dormir aquí. No pasa nada Por un segundo Por el total Imagina dormir en la En el agua Vamos conmigo por aquí Ir así a hacerle la remolacha Y todo esto es remolacha Ok, ya que estoy Venga Que esto sea solo remolacha Y aquí le voy Solo remolacha Siempre me confundo, tío Aquí le voy No sé si tengo... No Bye No sé si tienes que citar Bien, bien, bien. Y vamos a quitar esto, que no me sirve para absolutamente... Joder, ¿ves? Lord. Ah, coño, mía. Voy a alimentar a mis bichitos. Me dan un puto susto. Me dan un puto susto. Y me da un puto susto. Gracias por ver el video. 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 Bueno... Ahí estamos. Vamos... No sé cuánta... 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 ¡Vamos! ¡Vamos a esa! ¿Vamos a esa? ¡Vamos! Bueno, a ver si el sitio estará ¡Vamos! No, no está Ahí está Ahí está No sé dónde está No sé dónde hay más traba Bueno Pues bueno Mira, hay un creeper Mira, qué bien Bueno Vamos a subir para arriba Total Ah No 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 Gracias. Gracias. Estoy a ver dónde duermo. Ok, monstruos cerca. Eso lo he sido yo. Ahora, venga. Bien, bien. Bueno. Vale. A ver. ¿Qué puedo hacer? Ya veremos. Tengo que pensar. En cómo llegar hacia donde la lava y seguir picando y picando y picando. Tengo bastante hierro, ¿no? Aquí está hierro. Sí, tengo bastante. ¿Picos de hierro? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que con esto, o sea... A ver. A ver, es que también, la verdad, es que no quiero alargarlo. No voy a estar picando y picando y picando 700 millones de veces hasta encontrar. Y hasta que encuentre o no lava, va a dar mucho mejor. No sé. No sé qué. A lo mejor lo hago por cámaras. O quién sabe. Mientras tanto, os suscribís a esas mierdas. Y hasta luego, amigos. Y hasta luego, amigos. Esto lo voy a juntar. A ver si graba. No, no, no. No quiero que grabe esto. Quiero que grabe eso. A ver, coño de la madre. Vale. A ver. No, todavía sigue sin capturar el juego, eh. A ver, ¿ahora? No, no, no. Sigue sin capturar el juego, eh. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale. Pues a editar. Voy a... Voy a editar el video este. O sea, porque me han... Porque he estado... Fuera de cámaras y ya he podido construir... Eso, que veis. Lo que pasa es que son las 8. No. No. No me han visto. O sí. Sí, sí, me han visto. Eh... Los veis, ¿no? Acaban de aparecer, eh. Eso también. Pero bueno, hay... Hay agua. Voy a quitar este. Esto puede salir o muy bien... O muy mal. Y sobre todo por ellos. No por otra cosa. Por ellos. Ojalá tengan los zombies y les maten. Bueno, eh... Traigo... Mucha roca, eh. Ah... Esto va a salir muy, 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 muy mal. Vale. Ok. Esto puede salir muy mal, tío. ¿Cómo lo han puesto? ¿Ah? Eh... Apple's Ultra. Vale. Es que en inglés es Go Deeper o algo así. No. 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 A ver, porque el loro lo respetan. Voy a ponerme unas botas, que no cuesta mucho. Aquí le va. Aquí le va. Así no me atacan. Han salido ya. Bueno, pues siguen ahí. Ahí estamos. Bien, bien. Al menos no me ha aparecido en la nada misma. Llevo oro, llego oro, llego oro. Ahora déjenme comer. Esto puede salir o muy bien o muy mal, como ya he dicho. Escucho. Llevo oro, respetame. Es lo único que me acuerdo, que al menos si llevo oro no me atacan. Los gas, cuidado, ¿eh? Lo más que los... Lo que más... Lo que más da... Madre mía. A ver. Estadística, no. Eh... Opciones... Gráficos. Voy a ponerlo a... Voy a ponerlo a... Lo de chunks. Eh... Qué igual. ¡Oh! Estad bajo. Si rompo esos de oro, me atacan ellos, sí. Cuidado con las cosas de oro. Bueno. Hay un poco de lag. Hay un poco de lag, pero bueno. Sí. Tengo que contar una fortaleza. lo malo es que no tengo ni puta idea donde puede haber fortalezas aquí el agua no va va, esto es uno uno de lo de Delta esto me mola mucho puedo cogerlo así que no cuidado eh no 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 mierda ok 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 yo si mi idea es que es muy peligrosa no me lo da cosa muy peligrosa vale volvemos por aqui o podemos ir por alli o podemos ir por alli o 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 vale o 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